Carbón, bombón, bombón, el carbonejo Carbón, bombón, bombón, que desespero A te esquí de santo, yo vendo barato Pa' la puerta se agotar, yo traigo un mejor Que la calle abajo, que no sobe la ría Eh, carbón, bombón, bombón, el carbonejo Si va a llorar, mira para el cielo, ¡lleva pa' allá! Carbón, bombón, bombón, el carbonejo Toma el santo, dame el dinero Carbón, bombón, bombón, el carbonejo Toma el santo, dame el dinero